¿Qué tal futuro universitario? Yo soy la profe Ingrid y el día de hoy, como ya notaste en la parte de abajo, vamos a continuar con otro reactivo más de la guía para ingresar a la Universidad de Guadalajara. Si tú eres de las personas que te estás preparando con nosotros, recuerda que siempre la práctica hace al maestro. Por eso mismo es que el día de hoy vamos a continuar con otro reactivo más de esta super guía. Ya vamos en el reactivo número 36 de la guía de UDG del área de matemáticas. Espero que estés listo para comenzar con este reactivo. Por acá vamos a comenzar primero que nada leyéndolo para ver de qué trata y después vamos a comenzar a resolverlo. En este caso aquí nos están diciendo en este reactivo, si en dos ángulos complementarios, chécate esa palabra que va a ser muy importante para poder resolver este problema, si dos ángulos son complementarios y sus medidas son 3X y X menos 10, ¿cuál es el valor de X en grados? Tenemos que saber algo que en los ángulos hay de dos opciones, dos, tenemos dos opciones, que serían los complementarios y los suplementarios. Recordemos que los complementarios son aquellos que sumados nos da un total de 90 grados y los suplementarios son aquellos que sumados nos dan un total de 180. Entonces, en este caso, en este ejercicio, vamos a tener que saber que al momento de sumar este 3X con el X menos 10, nos va a dar un total de 90 grados. ¿Dónde nos están diciendo eso? Pues básicamente al decirnos que son complementarios. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para que acceses a tu prueba gratuita. Nos vemos en clase. Muy bien, y continuando por acá, ahora lo que sigue simplemente va a ser sumar este 3X más el X, vamos a sumarle más X menos 10 y lo vamos a igualar a 90 porque es igual a 90 grados porque son complementarios. Ahora lo que sigue simplemente va a ser sumar, vamos a sumar 3X más X, nos va a dar 4X menos 10 es igual a 90. ¿Qué voy a hacer con ese 10? Ese 10 está ahí como una resta, va a pasar al otro lado como una suma. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. 4X es igual a 90 más 10, porque está restando, pasa como una suma. Sumamos de esta parte y nos quedaría de la siguiente forma. 4X es igual, 90 más 10 nos da 100. Ese 4 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, X va a ser igual a 100 entre 4, y si dividimos esto nos va a dar el resultado de X, es igual a 25. Entonces ya tenemos aquí el valor de X en grados. X es igual a 25 grados. Ya tenemos la respuesta correcta. Excelente trabajo. Vamos a ver entonces cuál de las opciones sería la respuesta correcta. Aquí en este caso nos están pidiendo el valor de X en grados. Aquí sería la opción de el inciso correcto. Y así de sencillo es como resolvimos este reactivo. Recuerda que si quieres practicar un poco más, tienes una plataforma en la cual podrás encontrar todos los temas organizados especialmente para ti. No olvides darle like a este video, suscribirte y también activar la campanita que tienes acá abajo. Yo soy la profe Ingrid y nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!